El Frente Renovador en la provincia de Córdoba, festejando esta unión que creo que empezó el año pasado cuando el intendente nos convocara a los espacios políticos a empezar a organizar esta elección para la Carta Orgánica. En esa oportunidad se tiró a la mesa la idea de dejar un poco las líneas políticas por el bien de la ciudad y por tratar de armar una Carta Orgánica lograda en el consenso de los espacios. Y bueno, ahí yo creo que empiezan a hacer esta idea de formar una lista de unidad, festejando eso, formando parte y tratando de acompañar para que de Anfunes pueda tener una constitución que les sirva por muchos años.